Me recuerda directamente de Lucanas ¿Ah, ya? Sí, lo venía ¿Te siento? A ver, vamos a darle para el cumpleaños ¿De verdad? ¿Ese temita que hice? ¿Serte y uné? ¿Bien? Bien, veníte a ver La menor Lógico En Glani Glani ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Ever, Ever Santos! ¡Vamos Lilia! ¡Con todo mi amor! Del cielo cayó una palma con letra de oro y que dice... Del cielo cayó una palma con letra de oro y que dice... que lo compas muy felices en el día de tu salto que lo pasas muy felices en el día de tu salto ¡Sabe lo Santa Lucía! ¡Oh, que no me lindas flores! ¡Sabe lo Santa Lucía! ¡Oh! ¡Sabe lo Santa Lucía! ¡O qué no me lindas flores! ¡Para coronárte al frente por el día de tu salto! ¡Para coronárte al frente por el día de tu salto! Ahora, ahora, ¿qué vas a hacer? Hoy es tu santo, ¿qué vas a hacer? Ahora, ahora, ¿qué vas a hacer? Tienes que bailar, ¿qué vas a hacer? Ahora, ahora, ¿qué vas a hacer? Hoy es tu santo, ¿qué vas a hacer? Ahora, ahora, ¿qué vas a hacer? Tienes que gozar, ¿qué vas a hacer? Con cariño, pasantito, a mi compañero, de chamba y galera, bailando, bailando, bailando. Ahora, ahora, ¿qué vas a hacer? Hoy es tu santo, ¿qué vas a hacer? Ahora, ahora, ¿qué vas a hacer? Tienes que gozar, ¿qué vas a hacer? Tienes que gozar, ¿qué vas a hacer? Ahora, ¿qué vas a hacer? Tienes que gozar, 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 ¿qué vas a hacer? ¡Gracias! 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 Muchos señores más para el canto. Música 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 Muchachos Música 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 Música